Hola a todos queridos lectores de Mientras Lees Aquí vengo con la última videoreseña de hoy Another Monster Mo'ohitotsu no Monster Escrito por Naoki Urasawa Es como Un manga, tiene el tamaño de un manga Pero es una novela, una novela publicada por TimonMass Y de la cual estoy muy satisfecho Muy orgulloso de tener aquí en las manos y poder enseñárosla Tal vez muchos no sabíais que existía Pero aquí está Fue escrita en el 2002 Justo cuando en Japón se terminó De editar la serie Monster, el manga Y es como una continuación De lo que vimos en Monster Por lo mismo lo considero como una secuela Hay que haber leído el manga O haberse visto la serie de Monster Para saber de qué va este libro Igualmente Lo recomiendo también para la gente que Aunque no haya visto nada de Monster Quiera leer algo policiaco Porque Su subtítulo es Informe de una investigación Es un informe Policial Escrito por un periodista llamado Werner Weber Y nos cuenta Unas cosas que han pasado En el 2000 Justo después De De lo que ocurrió En Monster Con Johann Liberto Y Nos está comparando dos casos Uno De Que está azotando Ahora Bueno Que ya empezó a azotar Ya Hay cosas que han parado ya En Austria El asesino del hacha Gustav Kotzmann Con Lo sucedido En Alemania Y parte de Europa Con Johann Vemos aquí La presentación de Monster Another Monster Aquí con la mancha de sangre Típica Del Monster Y está dividida En partes Tenemos la primera parte De 1986 A 1997 Que Va Punto por punto Escenario por escenario Donde fuimos Con el manga O el anime Detrás de Thelma Persiguiendo a Johann Va Por Punto por punto Aparece por Va a Viena Después También pasa a Yokohama Para saber Del pasado de Thelma Hablar con amigos Entrevista con Con gente conocida De Thelma También va Dazelfort Bruselas Berlín Después tenemos La segunda parte De 1997 A 1998 Que vamos ya Empezamos a ir A la República Checa También pasamos Por la mansión De las Rosas Rojas Que es muy importante Tanto en este libro Como en En el anime manga No puedo explicar No puedo explicar bien Por qué Pero es que dentro Se pasaron Una serie de experimentos Con unos cuentos Infantiles Y unos niños Que iban a grupos De lectura Y pues tenían que Pasaba algo Con esos cuentos Creaban historias Ellos también Estos se hablan En el anime Pero se profundiza Muchísimo más En este libro Se descubre Que puede haber Otro monstruo Como Johan Un hombre Creado a partir De Ataques psicológicos En el Kinderheiden 511 Que es un Internado Elitista De De la antigua Alemania Después de la guerra Dentro tenemos Entrevistas Y con Ayuda de un lápiz Ya que no puede tomar Fotografías de la gente Weber Los dibuja Aquí tenemos A un amigo De De Tezma Que no aparece En el anime Ni en el manga Es totalmente nuevo Que nos habla un poco Del pasado Este es Otro amigo También vemos aquí Una entrevista Que le hace A la Ex prometida Eva Heinemann También muy importante En el anime Manga Y por supuesto No podía faltar Mi personaje favorito Dungue El inspector Ahí tenemos La mano Que siempre está moviendo Tecleando Todo lo que dice Para meterlo En la memoria Y Y su cara De De viejo Lobo de mar Bueno Lo que nos plantea Esta investigación Es si existe Otro monstruo O parecido Que esté azotando En la oscuridad El país De Austria Y quiere saber Si tiene algo que ver Con Gustav Cotman El asesino del hacha Ya que En el 2000 En noviembre El asesino del hacha Se suicidó Pero antes de suicidarse Mató a tres personas En un hospital Que no Tenía nada que ver Con él Y dice El inspector Que Consiguió verlo Por última vez Que Sus palabras Fueron Un Dos Tres Misión cumplida Y se suicidó Entonces ¿Qué hacía ese hombre ahí? Gustav Cotman Se caracterizaba Por unos Tipos de Crímenes Muy violentos A Parejas de Mediana edad Y no tenía nada que ver Con esas muertes En el hospital Weber Empieza a investigar Y descubre Que la policía Dos días Antes Del asesinato De la gente En el hospital Descubrió Un cadáver De un anciano Llamado Eugene Malk Que pensaban Pensaban Que se había suicidado Se había suicidado En su casa Y Pero cuando trataron De Identificarle No había registros De su existencia En su autopsia Se Descubrió Que Tenía Secuelas De Operaciones Plásticas O sea Se había cambiado La cara Los pómulos La nariz Y con ayuda De la Interpol Descubren que ese hombre Es realmente Jaroslav Kapek Que es Un antiguo Integrante De la Omipol Una organización Secreta De Checoslovaquia Cuando la El régimen Comunista Y que también Perteneció A la policía Secreta De Checoslovaquia Como sargento Entonces Dan Por hecho Que no ha sido Un suicidio Sino un asesinato ¿Quién lo asesinó? Podría ser Un montón de cosas Pero Weber El que escribió El informe Descubre Algo extraño Un día O sea El mismo día De que asesinaron A este anciano Apareció Un individuo De la nada Con una herida En la pierna En ese mismo hospital Donde Cotman Asesinó A esas tres personas Y resulta Que las tres personas Que asesinó Cotman Fueron las tres Únicas personas Que vieron La cara De ese individuo O sea O es una coincidencia O Ese hombre sin rostro Trabaja junto Con Cotman Exactamente igual Como Johan Manipuló Mentes De criminales Para que hicieran Sus Asesinatos Por él Johan realmente Pocas veces mató Pero si mataron Por él Porque era un experto Manipulador De mentes Psicópatas Siempre en la relación De un psicópata Y otro psicópata Uno Maneja al otro Depende de cómo lo haga Depende de cómo lo induja Lo hará asesinar A una u otra persona Siempre con favores Como si esto fuera Un favor que me haces Que me tienes Yo te hago un favor primero Y tú me lo tienes que devolver Después de otra manera Este Gustav Cotman El asesino del hacha Antes de morir Pues Weber descubre Que era un gran fanático De un cómic Muy oscuro Llamado Dawn En la oscuridad Escrito Por un tipo Seudónimo Que no se sabe Absolutamente nada de él Y cree que Cotman Estaba muy influido Por este cómic Porque Hacía exactamente lo mismo Que hacía el protagonista De Dawn En la oscuridad Entonces Con Bastante intuición Policíaca Y descubriendo Detalles de la trama Que encerró A Johan En Alemania En 1989 Empieza a darse cuenta Que tal vez El autor de Dawn Tiene algo que ver Con ese hombre sin rostro Y ese tal vez Hombre sin rostro Es El nuevo Johan No puedo desvelar Mucho más Lo que hay aquí dentro Es Maravilloso Y tienen que leerlo Si alguna vez Han visto Monster O han leído el manga Esto Es lo que falta Para terminar La obra maestra De Naoki Urasawa Naoki Urasawa Creó un universo Y este es el broche Que da Pie Aún más preguntas Y es que De verdad Me da pena que termine Porque me gustaría Que hubiera otro libro Y otro y otro Y seguir leyendo Y descubriendo datos De la vida de Johan De la vida de Tenma Y de cómo fue Ese gran Terror Que inundó Europa Allá en la época De los 80 Detrás En este libro Encontramos Un nuevo cuento Que fue descubierto Llamado El despertar del monstruo Que tiene unas ilustraciones Muy parecidas Muy parecidas A las ilustraciones Del monstruo Sin nombre Cuento Que traduje Y transcribir En el especial De Monster Que tiene mucho Que ver En la trama De Johan Y esa mansión De las rosas rojas Que dije antes Que se leían Cuentos infantiles Pero es que no son Cuentos tan infantiles La verdad Es que no tengo Nada más que decir Es buenísimo Es sublime Léanselo Si tienen algo Que ver con Monster Tienen que terminar De leer Esta saga Y si además Tienes curiosidad Y te gustan Las cosas policíacas Esto es una gran Guía policíaca Además de que Contiene un montón De información política De la época De la segunda guerra mundial Y de cosas que pasaron En medio En Checoslovaquia Alemania Y tal Está muy bien Está muy Muy logrado Realista Es